La banda del punk en español, Scorbuto, tendrá su película en 2020, será producida por el reconocido Alex de la Iglesia, y la historia se centrará en la formación del grupo en 1980 hasta la muerte de dos de sus integrantes a principios de los 90. Demasiados enemigos, así se llamó el último trabajo discográfico de la agrupación española, y será el título del largometraje que empezará a rodarse el año que viene, cuya dirección estará a cargo de Aitor Gutiérrez. La película contará los inicios de Scorbuto, en 1980, hasta la muerte de los miembros originales I.O. Su Exposito y Juanma Suárez en 1992, con cinco meses de diferencia.